Quien me puede ayudar Estoy tan vacío Quien me puede ayudar Quien me puede ayudar Estoy tan desnudo Y me quiero abrigar Quien me puede ayudar Cadenas me atan Y quiero cortar Quien me puede ayudar Estoy tan perdido Me quiero matar Quien me puede ayudar Yo te puedo ayudar Pero, ¿quien eres tú? Yo soy Jesús de Nazaret Oye, pero si Jesús murió Sí, pero al tercer día resucité Yo soy el general que tiene más soldados en todo el mundo Soy el médico que sana a todos en un segundo Y escúchame bien Mi vida, vi por ti Y si tú quieres ser feliz Ven, alábame Alábame como me alaban los salvados Aquellos que cantan Aquellos que gritan por el mundo Aquellos que dicen con amor profundo Alábame y tú verás Libertad Libertad Libre soño Libertad Soy mi cadena Libertad 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 ¡Libre! ¡Libre! Voy abriendo paso en medio del camino Yo sé bien lo que me espera al final Se ha gastado ya mi fuerza pero sigo Tengo la mirada puesta en tu verdad Y voy creyendo en ti Confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti Pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti Es con tu fuerza que se rompen las cadenas Son tus promesas y la fe que me sustentan Siempre estaré creyendo en ti Voy abriendo paso en medio del camino No hay montaña que me pueda detener Tú vas derribando enfrente mi enemigo Sigo con mi frente erguida Y cantaré Que voy creyendo en medio del camino Confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti Pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti Es con tu fuerza que se rompen en medio del camino Es con tu fuerza que se rompen las cadenas Son tus promesas y la fe que se rompen en medio del camino Y yo estoy creyendo en mi camino Y yo voy creyendo en ti 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 Pues tú peleas mi batalla creyendo en ti Es con tu fuerza que se rompen las cadenas Son tus promesas y la fe que me sustentan Siempre estaré creyendo en ti Y voy creyendo en ti, confiando solo en tu palabra Y voy creyendo en ti, pues tú peleas mi batalla Creyendo en ti, es con tu fuerza que se rompen las cadenas Son tus promesas y la fe que me sustentan Siempre estaré creyendo en ti Creyendo en ti Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad Yo te digo amigo, que a Jesucristo debes de aceptar Si sigues a Cristo, Él te guiará Por la senda justa y del amor Si sigues a Cristo, Él te guiará Por la senda justa y del amor Créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Y créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Cristo es el camino, la verdad y la vida, la felicidad Yo te digo amigo, que a Jesucristo debes de aceptar Y si sigues a Cristo, Él te guiará Por la senda justa y del amor Si sigues a Cristo, Él te guiará Si sigues a Cristo, Él te guiará Por la senda justa y del amor Créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Créele, acéptale, sígueme Créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Créele, acéptale, sígueme Y al fin podrás hallar la felicidad Créele, acéptale, sígueme Créele, acéptale, sígueme Créele, acéptale, sígueme Y adorarme Hasta quedarme sin mis fuerzas Quiero darme Y alabarte, con mi voz comprometida, declararte Yo te entrego sin lamento lo que tengo, lo más íntimo que está en mi corazón Y al abrir mi boca yo quiero ofrendarte, una honesta canción de mi corazón Descubrirte en cada línea de mi tiempo, y en la agenda de mis sueños por cumplir Y ponerme entre tus manos sin reservas, y adorarte a ti, y alabarte a ti Y adorarte, hasta quedarme sin mis fuerzas, quiero darme Y alabarte, con mi voz comprometida, declararte Yo quisiera que escucharas un momento Si a latir mi corazón te deja oír Esta simple confesión, ella cadencia Dedicada a ti Dedicada a ti Aquí tienes lo que siento al descubierto Un amor que te repite sin condición Y un deseo, y un deseo como un río incomparable Para adorarte hoy, alabarte hoy Y adorarte, hasta quedarme sin mis fuerzas, quiero darme Y adorarte, y adorarte Y adorarte, hasta quedarme sin mis fuerzas, quiero darme Y adorarte, y adorarte, y adorarte Y a la parte, con mi voz comprometida, declararte Y adorarte, y adorarte Y adorarte, y adorarte Alabarte, hasta quedarme sin mis fuerzas, quiero darme y alabarte, con mi voz comprometida, declararte y adorarte. Hasta quedarme sin mis fuerzas, quiero darme y alabarte, con mi voz comprometida, declararte que tú eres mi Dios. LARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti, y aún yo, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí Cántalo conmigo, mi vida está llena de ti, y mi familia, mi familia está llena de ti, la tierra, la tierra está llena de ti, y yo sé que estás aquí Y aún en el desierto, Señor, tú estás Yo sé que estás en mí Úngeme Úngeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úngeme Úngeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma desea tu alta Yo solo quiero recibir un toque tuyo Sí, Señor Y que tu unción me pueda transformar Úngeme 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 Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úngeme Señor Úngeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma, y mi alma desea tu alta Yo solo quiero, solo quiero recibir un toque tuyo Y que tu unción, y que tu unción me pueda transformar Señor Úngeme 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 Que yo pueda ver Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Húrgeme, Señor, húrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor, húrgeme, Señor, húrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Húrgeme, Señor, húrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Dentro de mí Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor Siento una angustia en mi corazón Una tristeza que no es normal Siento tan lejos tu amor, Señor Dime adónde estás Dime adónde estás A qué hora, Señor Te puedo hallar Reconozco, Señor, pequé Y reconozco, Señor, fallé La oscuridad me ha visto llorar El silencio también Me ha oído a mí Escúchame, Señor Y perdóname Perdóname Tal como soy Hoy Vengo hasta ti Vengo hasta ti Con la esperanza Y también la fe De que tu Señor Me perdonarás De que tu Señor Me perdonarás Reconozco, Señor, pequé Reconozco, Señor, fallé Reconozco, Señor, fallé La oscuridad me ha visto llorar El silencio también Me ha oído a mí Me ha oído a mí Me ha oído a mí Escúchame, Señor Y perdóname Perdóname Tal como soy Vengo hasta ti Con la esperanza Y también la fe De que tu Señor Me perdonarás De que tu Señor Me perdonarás Tal como soy Tal como soy Vengo hasta ti Vengo hasta ti Con la esperanza Y también la fe De que tu Señor Me perdonarás 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 De que tu Señor 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 Estoy cansado de vivir A mi manera A mi manera Oh, te necesito hoy Señor Jesús Estoy cansado de vivir A mi manera Te necesito hoy Te necesito hoy Más que nunca Señor Más que nunca Señor O no hay otra forma De ser diferente Nada más que en ti Nada más que en ti Señor Dios Te necesito Te necesito Señor Te necesito Te necesito Te entrego Mi vida hoy Quiero que entres en mi Quiero que sacias mi sed interior Te necesito Te necesito Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Te necesito 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 Pues solo Tú puedes cambiar Mi corazón Estoy cansado De vivir A mi manera Te necesito 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 en ti, estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida, hoy te necesito Dios, te necesito, hoy solo tú puedes cambiar mi corazón, oh te necesito Dios, te necesito, oh te necesito Dios, oh te necesito Dios, oh te necesito, oh te necesito Dios, 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 oh Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas de volar al firmamento Gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo tengo un nuevo amor Mi corazón me late sin parar Y ahora yo tengo un nuevo amor Y ahora yo tengo un nuevo amor Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz 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 Y nunca yo tengo un nuevo amor Y más que amor, mi dulce paz Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor, 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 amor Y jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio, y aquel que le dio a mi vida Un arzón para amar, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Señor, desde el día en que te conocí, realmente he sido el hombre más feliz Por eso, por eso viajo por el mundo diciéndole a la gente que Tú eres un Dios maravilloso Que tú existes, y que tú eres real Y aunque la ciencia te niegue Y yo digo que tú eres real, Dios Estoy enamorado de ti Te amo Dios Yo tengo un nuevo amor Amor, 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 amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor, y más que amor Siempre que leo la historia de Cristo Me pongo a pensar con gran emoción En el privilegio que muchos tuvieron De mirar a sus ojos, sus manos, sentir Yo también quisiera la misma alegría De verle muy cerca, bien juntito a mí Oh, mirar a sus ojos, serenos y tiernos Oh, qué dicha tan grande sería para mí Oh, quisiera saber cómo era su rostro Aunque yo creo que era muy lindo Inspiraba fe y también confianza Y daba a todos la paz y el amor Y al ver las figuras de cuadros pintados Mi alma no acepta aquellas pinturas Pues pienso que es falsa creación del pintor No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto yo espero Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe Oh, aleluya Veré su rostro Veré a Jesús Tal como de Oh, aleluya Veré su rostro No creo, no creo En un Cristo vencido Lleno de amargura Lleno de dolor Yo creo en un Cristo De rostro alegre Yo creo en un Cristo Que es vencedor Muy pronto yo espero Sí, Señor Verle cara a cara Así es mi esperanza Y también mi fe Oh, aleluya Aleluya Oh, veré su rostro Sí, Dios Oh, veré a Jesús Tal como es Oh, aleluya Si Dios Te veré Si yo te veré Oh, si Dios Veré a Jesús Tal como es Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, veré su rostro Dios Te veré Veré a Jesús Tal como es Oh, aleluya Oh, aleluya Y veré su rostro Si Dios Veré a Jesús Tal como es La, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Audiojungle Audiojungle Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle